Hola mis amigos suscriptores y seguidores de Victor ABC el tema que les traigo en estos momentos a esta hora sobre renta ciudadana unas novedades en la información donde vamos a leerlo de las observaciones que se hicieron de la resolución de familias en opción y por qué de familias en opción porque recuerden y a todos los que se conectan a esta hora con la bendición del altísimo que todo salga muy bien y también que puedan entender la información que les voy a compartir vamos de una vez a todos los que se conectan un cordial saludo y al grano como ustedes me dicen Winton al grano resulta y pasa que hasta el 12 de marzo pues se enviaron observaciones yo envié un montón pero bueno lo importante es que dentro de estas observaciones que ustedes ven en pantalla son de prosperidad social que les hizo a todas las personas que habían preguntado dentro de esas dentro de esa resolución hablaron solamente y exclusivamente de familias en opción y también nos hablaron de una respuesta de la renta ciudadana que voy a dejar claro y ya queda claro el día de hoy yo creo que con esto se va a quedar despejada esa duda que además que además los hogares que no alcanzaron a entrar en familias en opción aquí vamos a leerlos si van a haber nuevas convocatorias vamos a leerlo mejor directamente un documento que está alojado dentro de la página oficial de de las observaciones de la resolución de familias en opción fase cuarta vamos bueno aquí ustedes ya saben que son las condiciones de verificación focalización pero voy a leer voy a ir de una vez primero que todo primera pregunta sobre la renta ciudadana miren aquí dice claramente y despejaron y aclararon dice se aclara que la presente reglamentación trata sobre el programa familias en opción eso ya lleva años cuyo marco legal es de la ley 1532 del 2012 y no del programa renta ciudadana quiere decir quiere decir que una cosa es familias en opción y otra cosa es lo que va a ser renta ciudadana el programa renta ciudadana es muy diferente y va a ser diferente a familias en opción solo que en estos momentos se va a hacer una transición hacia la renta ciudadana y lo que hicieron fue aumentarle el pago a los de familias en opción para contar eso es lo que se está haciendo una transición le aumentaron a los que se inscribieron a familias en opción y cuando empezaría a darse como tal la renta ciudadana o sea el programa del gobierno actual del gobierno del presidente gustavo petro sigamos leyendo el cual escúcheme muy bien renta ciudadana el cual está en trámite de su aprobación y expedición con el nuevo plan de desarrollo dos mil veintitrés dos mil veintiséis que actualmente está en trámite legislativo en el congreso de la república hoy estaba viendo que efectivamente está en trámite el plan nacional de desarrollo y que actualmente está en trámite en una vez una vez inclusive hoy estaba viendo las sesiones no se las transmití porque son extensas donde van a debatir están debatiendo cada punto del plan nacional de desarrollo y eso dice una vez se cuente con la respectiva ley que cree el programa o sea que se sustente legalmente la renta ciudadana se informará oportunamente a la ciudadanía o sea a todos los colombianos la reglamentación de dicho programa entonces para que quede claro familias en opción tiene desde hace años es un programa que pues va dirigido a las familias que tengan niños menores de está en educación y en salud de cero a seis y de ahí hasta dieciocho años bueno según los requerimientos los requisitos que tienen familias en opción y otra cosa va a ser el programa renta ciudadana que ustedes han escuchado todos estos días renta ciudadana que se va a pagar en el mes de abril se va a pagar se va a dar es una transición y esta transición lo que hace es aumentarle el pago a los de familias en opción a los que se inscribieron en la etapa del dos mil veintiuno y la etapa del año pasado dos mil veintidós que fue la segunda etapa ahora viene la pregunta winter el programa de renta ciudadana va a tener sus criterios sus requisitos si va a tener su propia resolución que va a salir de plan nacional de desarrollo cuando se va a aprobar ese programa como tal esperamos que en mayo ya esté aprobado y a partir del segundo semestre de este año y el primer semestre del año dos mil veinticuatro ya simplemente en total la renta ciudadana o sea va a quedar es renta ciudadana ahora cuáles requisitos los requisitos no han dicho la reglamentación de la renta ciudadana no han dicho los requisitos los requisitos actuales están los de familias en opción que les aumentaron el pago entonces si muchos hogares a partir de julio cuando se empiece a implementar la renta ciudadana van a van a poder tener esa oportunidad de ingresar por el momento van a tener ese aumento en el primer pago o sea en el mes de abril entre la primera y la segunda semana de abril los que se inscribieron en familias en acción fase cuarta ahora tiene otra pregunta winter cuando si yo no pude inscribirme en familias en acción qué posibilidades hay de que yo pueda ingresar ya que no tenía el sisben aquí está la información vamos a leerla de una vez así mismo bueno vamos a leerla por aquí aquí es que dieron mucha información pero voy a ir de una vez bueno voy a leer este pedacito dice este mecanismo de focalización y determinación de los beneficiarios del programa se da en cumplimiento con el artículo 210 de la ley 1955 del 2019 así como el como al resuelto de las políticas del gobierno nacional sustentados en estudios técnicos que buscan la separación de las condiciones de pobreza a los más necesitados propendiendo por la equidad y el trato igualitario hacia quienes reciben la atención prioritaria del estado el programa recoge los resultados y la experiencia de transición monetaria extraordinaria entregada en diciembre del 2022 por la entidad del marco del plan choque contra el hambre dos millones de hogares pues en su mayoría cada vez encabezado por mujeres recibieron que es 500 mil pesos que ustedes ya lo saben ahora aquí viene algo importante que vamos a leer por favor para aquellos que no alcanzaron a ingresar a familias en acción y aquí dice algo súper súper importante voy a leerlo aquí lo estoy buscando ya me leí estos documentos y aquí lo dice escúcheme muy bien voy a ampliar un poquito más porque es que esto es importantísimo dice el departamento administrativo para la prosperidad social agradece su observación y aclara que conforme el proyecto de reglamentación el programa familias en acción realizará nuevas convocatorias para vinculación de que aquí que dice yo creo que ustedes alcanzan a leer nuevo beneficiario vuelvo y repito el programa familias en acción realizará nuevas convocatorias para vinculación de nuevos beneficiarios de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y priorización territorial quiere decir que si estamos leyendo y esto lo implementan pues hay hogares que van a poder incluirse que eso lo ha dicho quien la directora se acuerdan que hay un subregistro de trescientas mil familias que necesitan ingresar a empezar a recibir este pago pues bueno aquí lo están hablando claramente las nuevas familias se focalizarán de acuerdo con los criterios establecidos en cual en el de familias en acción dice hogares en situación de pobreza y pobreza extrema que están entre el grupo a hasta a de todo el grupo hasta b4 esos son los requisitos de familias en acción hogares víctimas desplazamiento forzado en situación de pobreza y pobreza extrema registradas en el cisben hogares afrodescendientes en situación de pobreza y pobreza extrema también registradas en el cisben de a una de cuatro indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema focalizados a través de los listados censales reportados por las autoridades indígenas de acuerdo con los criterios de selección concertados con la comunidad entonces por favor una cosa es la ley de familias en acción o el decreto ley de familias en acción que viene del 532 del 2012 o sea estamos hablando casi 13 años que perdón casi 11 años 10 sería año pasado este año haría 11 11 más 2012 pues ahí haría 2023 11 años que salió esta ley y familias en acción pues se ha venido implementando como tal pero vuelvo y repito vuelvo y repito y voy a dejarlo claro actualmente es una transición que se está haciendo para que después de que se apruebe en el congreso ahí sí el plan nacional de desarrollo inicie la renta ciudadana con sus propios requisitos no van a ser los precisamente los únicos de familias en acción los requisitos no van a haber otros requisitos aparte condicionados y no condicionados por qué porque familias en acción limita solamente a hogares que tengan niños menores y la renta ciudadana debe abarcar hogares en pobreza pobreza extrema y hasta vulnerabilidad pero pero que tengan hijos o que no lo tengan porque hay hogares que están en pobreza extrema y que no tienen hijos entonces pues pueden entrar a familias en acción pero entrarán a la renta ciudadana por el momento no han dicho los requisitos de la renta ciudadana no los han dicho yo no sé si me he hecho entender una cosa es la transición y quiero aclarar una cosa es la transición la transición a la hacia la reina hacia la renta ciudadana es un aumento al pago de los de familias en acción el programa renta ciudadana se va a dar después de que se apruebe en el congreso de la república en el plan nacional de desarrollo o sea eso más o menos a partir de mayo junio en adelante ya empiezan a implementar y a tener sus propios su propio listado mejor dicho sus propios beneficiarios porque ya sería el programa que se va a dar hasta el dos mil veintiséis el que va no sabemos si siga si continúe pero es el programa que va a salir y que va a tener su propia ley no la ley de familias en acción porque eso tenemos que dejarlo claro una cosa y yo estuve leyendo de tenidamente lo que he entendido lo que ha hablado con la misma directora que también he hecho esa pregunta han dicho que esta es una transición hacia la renta ciudadana y aquí está muy claro una cosa son los requisitos mire es que aquí dice renta ciudadana una cosa en la ley del dos mil doce y no no es el marco legal de la renta ciudadana no son los requisitos de renta ciudadana son los requisitos de familias en acción por eso muchos se preguntan o sea que si yo estoy en grupo b5 b6 b7 voy a poder ingresar pues va a ser difícil porque la familia en acción dice que va hasta b4 pero el de b5 b6 y b7 necesita entonces renta ciudadana cuando ya digan estos son los requisitos de renta ciudadana ahí si vamos a entender ahora si será el programa de renta ciudadana porque muchos hogares necesitan ese apoyo económico y muchos no van a poder recibir porque ustedes saben que solamente ingresan a familia en acción quienes los que se inscribieron en las etapas pasadas pero que tengan niños aún así aún así si hay nuevos beneficiarios que pasará si hay nuevos beneficiarios pues aplican los requisitos de familias en acción para nuevos beneficiarios hablan siempre de niños 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 niñas y adolescentes está entre 5 y 17 18 y 20 años para integrantes de familia nación de grado 10 y grado máximo 19 años menores que es la tabla de valores de salud todo eso ustedes ya lo saben pero esto es de familias en acción solamente que el gobierno quiso hacer una transición y darles un aumento a los de familias en acción porque aquí claramente es indispensable pues que tengan niños porque es es son los criterios que manejan familias en acción no los de la renta ciudadana la transición realmente es un aumento al pago de familias en acción eso es así resumido en en tres palabras por favor también aquí en un Wintour ABC Noticias los que quieran ingresar lo pueden hacer ahí estoy subiendo algunos listados de nuevos beneficiarios con mi equipo informativo de de adulto mayor y les estoy subiendo así organizadito no los que de pronto pues puedan ingresar ejemplo aquí están conforme vayan subiendo las alcaldías yo les voy alojando los listados de la alcaldía de Pailitas aquí está William Fuentes Vázquez si lo conoce dígale que se acerque de carácter urgente a la oficina de adulto mayor y bueno aquí está el listadito está aquí de nuevos ingresos del mes de enero aquí están números de documento la alcaldía de Fosca la alcaldía de Ciénaga Magdalena bueno ahí les dejo los listados de Colombia mayor para que por favor ingresen porque hay muchos abuelitos que de pronto ni saben que son nuevos beneficiarios por favor voy a leer algunas de sus preguntas pero yo quiero que me digan que entendieron sé que muchos no tienen hijos o otros no alcanzaron a inscribirse a familias en acción para poder recibir lo de la renta ciudadana el aumento mejor dicho a familias en acción ahora voy a estar consultando y eso lo he hecho voy a estar insistentemente porque sabemos que debemos esperar a los debates en el congreso yo ya los he visto son horas y horas en debate hoy desde las 8 de la mañana están en eso hablando del plan nacional de desarrollo cuando ya haya cuando se sea algo definitivo se lo voy a transmitir porque ya en mayo ya debe estar aprobado plan nacional de desarrollo para que sea sancionado y ahí si empiecen los requisitos de renta ciudadana yo creo y pienso que ya ellos el el prosperidad social está organizando esa transición para que después de aprobado tenga un sustento legal y esa es la otra porque la renta ciudadana no empezó de una vez con sus propios requisitos como lo fue ingreso solidario porque la renta ciudadana se incorporó en el plan nacional de desarrollo para que éste tenga un sustento legal un documento legal donde diga estos son los requisitos de la renta ciudadana pero tiene que estar firmado y autorizado en ley de la república cuando ya sea ley ahí si no hay ningún problema ahí si ya entra la renta ciudadana y dirán mire este requisito número uno este requisito número dos este requisito número tres la consulta de los que salí de los tres millones de hogares porque son tres millones que van a recibir este aumento este este aumento en familias en acción de hasta 500 mil pesos pues ya están próximo a estos días yo les dije tan pronto tenga lista por eso no he hecho videos porque la idea es que tan pronto salga el link para que ustedes puedan consultar pues ahí se lo transmito de una vez que es todos los tres millones que van a recibir van a ser privilegiados o sea van a darle prioridad a las madres cabezas de hogar con niños niñas menores de seis años la renta ciudadana que aunque también me imagino que va a tener su propio requisito va a ser uno de esos a las mujeres madres casas de familia con niños pero pienso y es ya mi opinión que también tenga uno no condicionado que sean los los hogares que no tienen hijos parejas que están iniciando o mamitas que de pronto queden embarazadas en este transcurrido de todo este año pues que también tengan la oportunidad de recibir un apoyo económico también porque de no tener el niño todavía registrado en el SISBEN pues no cuenta y porque todavía no ha nacido pero que está de pronto en periodo de gestación o en periodo de crecimiento bueno en la barriguita en el embarazo y yo pienso que esas mamitas también deben ser incluidas pienso yo entonces por favor vamos a estar muy atentos estas respuestas son un montón de 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 preguntas que yo hice pero aquí hay muchas respuestas se las voy a alojar en winter a veces ya ustedes conocen la página claramente por eso para que se las muestro y ustedes ya las saben buscar por favor vamos a leer alguna de las preguntas del conocimiento que tenga para que ustedes puedan pues darle más clara la información mientras le coloco en la página pues dice lucaju cantillo como sé si salí beneficiario en familias en acción tengo niños menores de edad y nunca he metido documentos y soy madre cabeza de hogar a los que me hacen a los que me están haciendo esa pregunta la renta ciudadana va a tener una consulta un link de consulta que yo creo que ya deben estar por subirlo en estos días ya ya deben estar de anunciar ese es el link de consulta de para que usted pueda saber si pudo ingresar a esta renta ciudadana recuerden que hubieron dos etapas de inscripciones el año 2021 y en el año 2022 pero que en este documento dicen claramente que van a hacer la gestión aquí lo dice vamos a colocar ser otra vez porque eso es importante aquí dice tomas abajo aquí dice el programa familias en acción realizará nuevas convocatorias para vincular nuevos beneficiarios para la vinculación de nuevos beneficiarios quiere decir que probablemente pues ahí tengan la oportunidad de ingresar y eso no lo digo yo eso está plasmado en una respuesta de observaciones que hizo prosperidad social esto por favor si usted no sale en el listado inicial pues esté atento para que se puedan escribir y hay nuevas convocatorias sencillo cuando podría meter papeles no alcancé a meter papeles ya se había cerrado la convocatoria mira es una excelente pregunta si leemos lo que dice aquí ya le subrayé quiere decir que familias en acción prosperidad social realizarán nuevas convocatorias para cuando no lo han dicho en cualquier momento ellos dirán pues mire faltan incluir tantas personas vamos a ver la oportunidad porque no alcanzó porque no tenía sisben o porque había un documento erróneo hay muchas cosas ahí pues al respecto y y aquí lo dice en este documento este documento está alojado en la página oficial de prosperidad social donde dieron respuesta a todas las observaciones que se hicieron esta información es puntualmente de prosperidad social a todos los que me ven a nivel nacional listo cuando puede usted volver a meter papeles va a estar muy muy atenta porque mire usted lo ve aquí en mi página se va a dar cuenta si hay más nuevas convocatorias para que ahí si vaya de los documentos lo va a ver en la página de prosperidad social lo va a ver por otros canales lo va a ver por el enlace municipal de su vaya de su municipio de cuando inicien si hay nuevas convocatorias porque aquí lo estamos viendo pero dice que de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y priorización es que sé que estoy seguro que hay muchos hogares que no alcanzaron a inscribirse entonces van a tener ese chance pero hay que esperar es cuando hay que estar atenta o atento porque pasa el tiempo y se descuidan y dejan para última hora vamos a estar muy atentos ahí listo recordándole siempre que estoy para servirles gracias por compartir esta información espero que haya quedado clara la información en sentido de que la renta ciudadana va a tener sus propios requisitos va a tener su propio marco legal no los de familias en acción familias en acción tiene sus requisitos pero la transición lo que hizo fue aumentar el pago familias en acción pero ya cuando salga el programa de renta ciudadana pues ahí si va a tener los propios requisitos ya saben winter a veces una vez más les desea lo mejor espero que haya quedado clara esta información y tan pronto hayan fecha de ingreso solidario de los giros pendientes fecha de familias en acción fase 3 lo que no alcanzaron a cobrar para que ya cobren el pues el paguito devolución del IVA estoy atento con esos tres y e ingreso mínimo garantizado en Bogotá tan pronto tenga un dato oficial de tal día inician los pagos pues lo sabrán en winter abc que Dios lo guarde